...darte mi pesa, el día que te comité Fui pobre entre la riqueza, bastaba pa' ser feliz Poner el pan en la mesa, hasta que el respeto te acorri ¿Cuántas primaveras te habré dado? Sudando mi jornal, maldito dinero, maldita miseria Enfrenta al hermano, bendice la guerra Todor con el celo, al perro y la hiena Contigo hay más penas en mi corazón Maldito dinero, maldita miseria Amigo de nadie y con todo se acuesta Engañas al nefio, amado en venenas Y al pobre con penas le apagas el sol Aunque me desalegí, entre el oro y la hoguera Aunque me desalegí, me toca la duda tierra Hasta los huevos de ti Te viví siempre humillado, pa' que te quedes junto a mí No dura mucho a mi lado, maldito día en que te comité ¿Cuántas primaveras te habré dado? Sudando mi jornal, maldito dinero, maldita miseria Enfrenta al hermano, bendice la guerra Todor con el pelo, al perro y la hiena Contigo hay más penas en mi corazón Maldito dinero, maldita miseria Amigo de nadie y con todo se acuesta Engañas al nefio, amado en venenas Y al pobre con penas le apagas el sol De la muerte y el dolor No te salvan tus libertad Y cuando se apague el sol Todos seremos la paz De la muerte y el dolor No te salvan tus manos 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 La muerte y el dolor No te salvan tus inquietas Y cuando se apague el sol No seremos las dos Maldito dinero, maldita miseria Enfrentar hermano, bendito la guerra Tu olor con el dedo, al perro y la hiena Contigo hay más penas en mi corazón Maldito dinero, maldita miseria Amigo de nadie y con todo secuesta Engañas al necio, al noble envenenas Y al cobro con penas le apagas el sol Maldito dinero, maldita miseria Enfrentar hermano, bendito la guerra Maldito dinero, maldita miseria 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 ¡Suscríbete al canal!